¿Qué es la secreción esocrina del páncreas? Esto que tengo aquí para contaros, también aprovecho que una de vuestras compañeras me ha preguntado, ¿es que solo en esta célula productora de agua y electrolitos solamente tiene el receptor de acetilcolina? Bueno, pues el que haya un dibujito aquí que ponga estos receptores no tiene por qué ser que solo haya ese receptor, incluso ni siquiera que haya ese receptor. Y os lo voy a explicar ahora. Hace unos años la colecistoquinina se pensaba que era una hormona y que esa hormona actuaba sobre las células de la Zini. Y sobre la célula de la Zini, sobre un receptor de colecistoquinina de tipo 1 o de tipo A, que son sobre los que actúa la colecistoquinina. Y entonces este esquema era muy bonito y estaba muy bien. El receptor de colecistoquinina de tipo 1 o tipo A actúa sobre la colecistoquinina, que es una hormona. Pero ahora, ¿qué pasa en estos últimos años? Pues vamos aquí a Internet, buscamos el centro de biotecnología de Estados Unidos, en el que te dice en dónde se encuentra, dónde se expresa el receptor de colecistoquinina de tipo, vamos a ver, el 1, el A, el 1, en el hombre. Y cuando miramos a ver dónde se produce, tenemos esta gráfica, y aquí estas barras quieren decir, esto que tenemos aquí, esta barrita de aquí, esto es el duodeno. Bueno, no puedo escribir aquí, pero este es el duodeno. Da igual si puedo escribir. ¿Puedo escribir? No, no puedo escribir. Bueno, esta barrita que tenéis aquí es el duodeno, ¿lo veis? Duodeno. Hay en el duodeno receptor de colecistoquinina 1, es decir, al que es específico la colecistoquinina. En la vesícula biliar hay muchísimo receptor de colecistoquinina A o 1, que es al que es específico la colecistoquinina. Y luego tenemos aquí el estómago. Y en el estómago hay también bastante receptor de colecistoquinina A. ¿Por qué tendrá ese receptor el estómago? Pues ese receptor lo tiene el estómago porque la colecistoquinina actúa sobre la célula lisa del estómago. Entre otras cosas, estimula la contracción del píloro cuando le salen grasas al duodeno y por lo tanto hay en el estómago. Bien, ¿y dónde está el páncreas aquí? Pues aquí está el páncreas. Y el páncreas, ¿tiene o no tiene? No tiene receptor de colecistoquinina A o 1. Por lo tanto, eso que yo tenía dibujado aquí es falso. De momento, este receptor no es receptor de colecistoquinina 1. No hay receptor de colecistoquinina 1. Si ahora vamos aquí al mismo centro y buscamos el receptor de colecistoquinina B, que era, ¿quién se unía a este receptor? La gastrina. Y hay en el estómago claramente mucho receptor de colecistoquinina B al que se une la gastrina. Hay en el cerebro. Luego en el cerebro también hay un receptor de estos. Y hay en el páncreas. Esto que tenemos aquí es el páncreas. Bueno, y luego en la próstata, en la piel, en algunos otros sitios. Pero en el páncreas. Es decir, que en el páncreas... En el páncreas, si hay un receptor, sería el receptor de colecistoquinina de tipo... Y no me atrevo a ponerlo en esta célula, ya no sé dónde ponerlo. Sé que está en el páncreas. Receptor de colecistoquinina de tipo B. Este sí le tenemos en el páncreas. Y por lo tanto, sobre este receptor podría actuar la gastrina. La colecistoquinina, menos. Bien, sí que vamos a tener receptores de secretina y sí que el vago va a poder actuar. Por lo tanto, tenemos unas células que van a secretar enzimas. Estas células que van a secretar enzimas parece ser que se estimulan. Pueden estimularse por el receptor de colecistoquinina de tipo B. Y también puede actuar sobre ellas la actividad vagal. Pues el ano está en el páncreas. Así que es difícil que esté... O sea, el receptor de tipo A no lo encuentra en el páncreas. Se suponía que estaba en el páncreas porque en otros animales de experimentación sí estaba. Pero en el hombre no. Entonces, hace poco lo que se ha visto es que ese receptor no está en el páncreas. Por lo tanto, la acción de la colecistoquinina, que sí la hay, debe ser por otra vía. ¿Y cuál es la otra vía? La otra vía es nerviosa. Colecistoquinina B tendríamos las células secretoras de agua o centroacinares, que también se activarían por vía del vago o alguna neurona del sistema nervioso entérico. Tendríamos las células ductales. Y las células ductales producirían agua y bicarbonato. Y estas células sí serían estimuladas por la secretina. Y también seguramente por células vagales o células del sistema nervioso entérico. Que también estimularían la secreción. ¿Cómo se van a estimular estas secreciones? Pues la entrada de ácido o el quimoácido del estómago dentro del duodeno va a estimular a unas células que son las células S, que son las productoras de secretina. La secretina va a ir por vía hormonal y va a actuar sobre los receptores de secretina a nivel de los conductos pancreáticos. Y también la secretina tiene un pequeño efecto estimulador sobre la célula secretora de enzimas. Pero un efecto pequeño. Los lípidos y las proteínas que entran por el quimo, lípidos y proteínas, estimulan a unas células que son las células I, que son las células productoras de colecistoquinina. ¿Cuál sería entonces el mecanismo de acción de esta colecistoquinina? Pues esta colecistoquinina lo que haría sería estimular terminaciones nerviosas sensitivas. Estimularía estas terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas irían al sistema nervioso central por una neurona sensitiva. Y esta neurona sensitiva estimularía a las neuronas del vago que irían a estimular al sistema nervioso entérico y estimularían tanto a las células ductales como a las células de la CINI, productoras de enzimas y productoras de agua. Si esto lo vemos en las distintas fases, vemos que en la fase cefálica, o sea, antes de comer, antes de ver la comida, ya la vista y el olor estimularía al sistema nervioso central que activaría neuronas, que estimularían a las neuronas vagales, y estas neuronas vagales iban a estimular tanto el estómago por vía vagal como la secreción de los conductos y la secreción de los CINIs. Esto simplemente viendo la comida, es decir, viendo la comida y hay una pequeñísima estimulación, muy pequeña. Siguiente fase es la fase gástrica. Y en la fase gástrica se va a estimular, ya sabéis, por la entrada de la comida dentro del estómago, se va a estimular el vago, se va a estimular la secreción ácida, y se va a estimular la secreción de gastrina. Ya os he dicho que ahora parece que sabemos que este receptor de colecistoquinina es de tipo 2, o colecistoquinina B. Este receptor de colecistoquinina, en el acini, podría estimularse por la gastrina. Y de hecho, en algunos tumores pasa así, hay tumores pancráticos que se estimulan muchísimo por gastrina. Y se debe a que el páncreas humano tiene receptor de colecistoquinina de tipo 2. Y en esta fase hay un pequeño estímulo, por vía del vagal, también de la estimulación de secreción de enzimas y secreción de agua y bicarbonato. Y en la fase intestinal, en la tercera fase, tendríamos estímulo de secretina, muy importante, un estímulo muy importante, que va a estimular secreción de agua y bicarbonato en el conducto, y vamos a tener un estímulo indirecto de la colecistoquinina a través del sistema nervioso. Incluso parece que este estímulo sobre el acini de la colecistoquinina no sería tanto por vía de ACTH, sino por otros receptores, por el estímulo de unas neuronas, segundas neuronas, que producirían GRP o bombesina. Bueno, y con este lío que os he puesto, voy a hacer un resumen, que es lo que importa que quede claro. La secretina va a actuar, sobre todo, estimulando la célula ductal pancreática, que va a producir agua y bicarbonato. Un estímulo importante de la célula ductal. La secretina también, sabéis que inhibe la secreción ácida del estómago. Y la inibina, sabéis que estimula un poquito, poquito, la secreción enzimática del estómago a nivel de la célula principal. Enzimática del estómago. La secretina, a su vez, es estimulada por el ácido dentro del duodeno. Bien, tenemos que la colecistoquinina va a estimular de forma muy importante la motilidad de la vesícula biliar. De aquí recibe su nombre. El nombre de colecistoquinina se debe a que aumenta la contracción de la vesícula biliar. Va a estimular la secreción enzimática del páncreas. Va a inhibir la motilidad del estómago y va a inhibir la motilidad del esfínter de ODI. Bueno, también la secretina es capaz de estimular la secreción enzimática, pero poquito del páncreas. Si me había olvidado, que eso no os lo he dicho. del páncreas. La colecistoquinina es estimulada por las grasas y lípidos, perdón, lípidos y proteínas en el duodeno. Bueno, ya la forma, sí. ¿Puede repetir la colecistoquinina, la segunda? Secreción del páncreas. Aumenta la secreción enzimática del páncreas aunque sea de forma indirecta. Sí, eso, que se relaja. Que se relaja. Es una relajación del esfínter. Bueno, estos digamos que son los puntos más importantes. Aparte de que si está el receptor en una célula o en otra, vamos a dejarlo así un poco en el aire. Nos quedamos con estas ideas básicas. Siempre que sepáis que cada vez que hay unas investigaciones se hacen en animales. A partir de esas investigaciones en animales a veces se piensa que es exactamente igual en el humano y a veces no lo es. O hay diferencias que son importantes. La secreción basal de tripsina, es decir, de enzimática, es muy grande después del periodo digestivo. En el periodo digestivo, es decir, una vez en la fase gástrica, fase cefálica, gástrica e intestinal hay una secreción muy alta. Pero esto os lo enseño porque, para que veáis que también hay unos pequeños aumentos de secreción que coinciden con el complejo mayor migratorio. El complejo mayor migratorio va a ser una especie de estímulo mecánico que va a hacer que se mueva un poquito el contenido y que el contenido pase hacia el duodeno. Las enzimas pancreáticas están en forma inactiva y se van a activar activándose primero el tripsinógeno que pasa a tripsina y esta activación se debe a la acción de una enteroquinasa que está en la pared de los enterocitos. Es decir, una vez que pasa al duodeno que se secreta en el duodeno esta enteroquinasa va a hacer que el tripsinógeno pase a tripsina y la actividad enzimática de la tripsina va a activar al resto de las proenzimas al quimotrisinógeno procarbosipestidasa y profosfolipasa. Y vamos a tener la quimotrisina carbosipestidasa y fosfolipasa. Esto lo vamos a ver un poco con más detalle en la clase de la digestión. Y vamos a pasar ya a la siguiente clase que es la del hígado. El hígado es un órgano que va a tener dos entradas fundamentales. Van a tener una entrada que es la vena porta y otra entrada que es la arteria hepática. Y va a tener varias salidas. Va a tener una salida sanguínea que es la vena la vena hepática que desemboca en la cava que desemboca en la cava venacava inferior y va a tener otra salida importante que va a ser la que va a llevar la secreción biliar. Esta salida son los conductos hepáticos El conducto hepático se va a unir al conducto cístico y el conducto cístico va a acabar en la vesícula biliar. El conducto cístico se une a un conducto más grande que desemboca en el duodeno que es el colédoco y el colédoco acaba en el duodeno en lo que yo creo que conocéis que es la ampolla de váter en donde desemboca el conducto pancreático al mismo tiempo de váter y en esta ampolla al mismo tiempo que el colédoco y que el conducto pancreático hay un esferio esfínter que los abarca a todos que es el esfínter de Odi este esfínter cierra completamente el colédoco durante los periodos interdigestivos lo cierra un poquito menos durante el complejo mayor migratorio porque ya veréis que el complejo mayor migratorio también se da en todo en este conducto este conducto tiene también células musculares y estas células musculares también se acompañan de un movimiento bueno la unidad histológica del del hígado que creo que ya lo conocéis es el lóbulo hepático a ver si lo pinto bien que son hexágonos este lóbulo hepático tiene una parte central que es la vena central y tiene unos en los ángulos de estos hexágonos tenemos los espacios porta estos espacios porta en estos espacios porta se encuentran las triadas que las conocéis bien ¿no? ¿sabéis? vuestras triadas sonreís como diciendo cielos no suenan mal que es una rama de la vena porta una rama de la arteria hepática y un conducto biliar bien pues aquí teníamos los espacios porta desde estos espacios desde estos espacios porta parte la sangre que llega de la vena porta y de la arteria hepática se dirige hacia la vena central por medio de unos capilares muy especiales que son los sinusoides a partir a partir de todas estas zonas se dirige la sangre hacia la vena central y por aquí también bien y esto nos define aparte de los lóbulos otra unidad que creo que también conocéis como ¿qué otra unidad conocéis? no otra unidad una unidad estructural es el lóbulo otra unidad estructural es el acini ¿os suena el acini? bien pues a eso me refería el acini el acini que es en lugar de tener forma de hexágono tiene forma de rombo tiene forma de rombo y tiene en los extremos están formados dos extremos por venas centrales este sería un extremo este sería el otro extremo dos venas centrales y en los otros ángulos tendríamos espacios portales centrales y portales y este esto que llamaríamos acini va a tener una parte que nosotros vamos a llamar periportal esta zona que estoy pintando en rojo sería la zona periportal o zona 1 y tendríamos otra parte que nosotros llamaríamos pericentral o zona 3 o zona 3 la zona 2 quedaría entre la zona 1 y la zona 3 ya veis que la zona pericentral está en un extremo la zona periportal está justo en el centro y entre el centro y los extremos tendríamos dos zonas 2 bueno este sería el acini mejor dibujado veis que la llegada de las de la sangre venosa y arterial es por la zona 1 y acaba en la zona 3 que es ya sangre venosa aquí tendríamos la parte portal y aquí tendríamos la parte central por lo tanto esta sería zona 3 esta sería zona 1 el hecho de que a los hepatocitos de la zona 1 les llegue sangre con más oxígeno y con más nutrientes que a la zona 3 hace que los hepatocitos se diferencien de forma distinta es decir que los hepatocitos que están en zona 1 tienen unas características enzimáticas que son distintas de las de la zona 3 y van a hacer metabolismo un poco diferentes curiosamente en la zona 1 periportal hay más enzimas oxidativos y en la zona 3 o pericentral hay más enzimas de tosificantes de tosificantes por lo tanto no sé si os lo habrán dicho pero muchas veces los tóxicos actúan más sobre una zona que sobre otra y esto hace que tengamos algunas lesiones por tóxicos que son típicas características de zona por ejemplo la lesión de paracetamol o algunas de estas tóxicos que actúan mediante estos enzimas de tosificadores atacan más a la zona 3 pericentral que a la zona 1 y algunos tóxicos que necesitan enzimas oxidativos para detoxificarse lesionan más a la zona 1 y esto hace que algunos patólogos puedan ver lesiones esto es solo un ejemplo no hace falta que esto ahora mismo lo aprendáis pero solamente recordad que los hepatocitos son distintos y que eso se debe a que unos hepatocitos reciben más oxígeno y nutrientes y otros menos y se van especializando son tóxicos o sea lesiones por tóxicos si tomas alcohol alílico por ejemplo necesita una actividad oxidante para detoxificarse y va a atacar más a los hepatocitos de la zona 1 pero vamos no es mi materia digamos que os estoy dando como ejemplo pero esto yo no os lo voy a preguntar la zona 3 a los tóxicos que se inactivan por los procesos de tipo 1 y de tipo 2 que os voy a hablar luego de ellos la zona 3 sí porque hay más más tóxicos de ese tipo hay más más tóxicos que se detoxifican justamente justamente por esos procesos de tipo 1 y de tipo 2 depende del tóxico pero en general hay más tóxicos que afectan a la zona 3 y no todos los tóxicos se afectan por zona hay unos cuantos que sí que son típicos de zona o sea que en general digamos que la mayor parte de los tóxicos que son los que afectan los que se detoxifican por tipo 1 y tipo 2 son los que afectan esta zona 3 si es un flujo bajo vas a tener menos oxígeno y todavía se va a afectar más la zona 3 tienes menos oxígeno tienes flujo bajo y todavía tienes más afectación de zona 3 pero el flujo bajo no sé si da una lesión específica eso ya que os lo cuenten los de anatomía patológica ¿vale? cuando la deis bueno tenemos en el hígado vamos a tener células que van a ser hepatocitos vamos a tener células endoteliales macrófagos que son las células de Kupfer y fibroblastos que son las células de Hito de esas os han hablado también células de Hito que son las que acumulan vitamina A y además son esos fibroblastos que se pueden activar y pueden producir una fibrosis hepática son los que pueden dar problemas de fibrosis bueno también sabéis que las células endoteliales que recubren los sinusoides son unas células endoteliales especiales que tienen fenestraciones fenestraciones que sabéis que son espacios entre las células endoteliales espacios grandes espacios por los que pueden pasar partículas mucho más grandes que las que pasan al resto de los capilares del organismo la mayor parte de los capilares del organismo por ejemplo la albúmina no puede pasar no hay espacio para que pase la albúmina ni siquiera por los capilares del riñón pasa la albúmina por aquí simplemente no pasaría una célula o una partícula muy muy grande por aquí sí pasa la albúmina sí pasa la albúmina es decir tenemos el el hepatocito entre los hepatocitos se van a formar los canalículos biliares este hepatocito va a dar al endotelio del sinusoide que tiene fenestraciones por lo tanto esta parte que es el sinusoide las sustancias que entran por estas fenestraciones hacia esta membrana del hepatocito esta sería la membrana basal y la membrana que da lugar al canalículo bilial sería la membrana apical por el sinusoide pueden pasar partículas tan grandes como la albúmina y no solamente eso sino que la albúmina muchas veces transporta una gran cantidad de sustancias y esas sustancias a veces se ven beneficiadas incluso por la entrada de la albúmina es decir que se captan mejor por el hepatocito sustancias que van unidas a la albúmina que sustancias esas mismas sustancias si van libres es decir que no solamente pasa la albúmina sino que parece ser que incluso potencia la captación de sustancias por esta membrana basal del hepatocito sustancias que no pasan por ejemplo los kilomicrones los kilomicrones son unas partículas lipídicas que se van a absorber no por la porta no por los vasos que van a dar lugar a la porta sino por los linfáticos pero van a llegar a la circulación general y por la circulación general pueden llegar al hígado bueno pues estos kilomicrones no pasan estos espacios sin embargo los kilomicrones cuando circulan muchas veces y van reduciéndose de tamaño acaban siendo kilomicrones remanentes y estos kilomicrones remanentes que han disminuido mucho de tamaño si que pasan por los espacios por estos fenestraciones y pueden ser captados por los hepatocitos también los hepatocitos son capaces de secretar lípidos en estas partículas grandes que son lípidos que tienen partículas lipídicas que tienen un tamaño tan pequeño como el kilomicrón remanente que son las VLDL y que son exportadas hacia la circulación del sinusoide ¿en qué funciones tiene el hígado? pues el hígado tiene una gran cantidad de funciones metabólicas importantísimas y tiene funciones metabólicas de hidratos de carbono que solamente os las voy a decir de pasada una de las funciones más importantes es regular la cantidad de glucosa en sangre y esto lo hace de dos maneras lo hace cuando llega una cantidad enorme de glucosa después del periodo digestivo después del periodo posprandial llega mucha glucosa al hígado el hígado almacena esta glucosa en almacenes de glucógeno de manera que la salida hacia la circulación general de glucosa es menor aquí llega muchísima glucosa y este aumento de glucosa se amortigua por el hígado por el contrario cuando estamos en periodos de ayunas lo que tenemos es muy poca glucosa que llega al hígado y en esos momentos lo que va a hacer el hígado va a ser romper el glucógeno que tiene almacenado y añadir glucosa a la circulación general de manera que vamos a tener un aumento de glucosa es decir no se va a notar tanto esta diferencia entre los periodos posabsortivos de glucosa y los periodos de ayuno nos van a ayudar unas hormonas que van a ser la insulina en el caso de mucha glucosa y el glucagón en el caso de poca glucosa en el caso de los lípidos el hígado sobre todo va a utilizar los lípidos para producir cuerpos cetónicos estos cuerpos cetónicos son importantes para la nutrición del sistema nervioso los cuerpos cetónicos son utilizados por sistema nervioso en los casos que no haya glucosa y esto se hace por el hígado por medio de la beta oxidación y el hígado también es capaz de producir glucosa cuando no hay glucosa a partir de los lípidos por medio de la neoglucogénesis el hígado también va a sintetizar lípidos y va a sintetizar colesterol va a sintetizar fosfolípidos y va a sintetizar esas partículas grandes de lipoproteínas que son las VLDL y también sintetiza HDL son partículas con proteínas en donde hay colesterol y hay triglicéridos y estos paquetes son sintetizados por el hígado también el hígado recoge estas partículas que le llegan y con ellas las utiliza para nueva síntesis de lípidos las proteínas el hígado ya sabéis que es uno de los principales productores de proteínas o sea la mayor parte de las proteínas de la sangre proceden del hígado es decir que cuando hay una enfermedad hepática una de las cosas que se van a alterar es la disminución de las proteínas plasmáticas va a haber menos proteínas plasmáticas y otra de las cosas importantes es que se van a degradar también las proteínas en el hígado y uno de los pasos importantes en la degradación de las proteínas es la producción de urea es decir sabéis que las proteínas no se degradan completamente no se degradan como los hidratos de carbono en CO2 y agua porque tienen la parte del amonio esta parte va a acabar siendo amoníaco que es potencialmente tóxico para el organismo y el hígado lo detosifica formando urea el hígado es el mayor detosificador de la urea y esta urea se elimina por el riñón es utilizada por el riñón se elimina una parte de la urea pasa por el tracto gastrointestinal y ya sabéis que en el tracto gastrointestinal parte de las bacterias del intestino tienen ureasas y son capaces de volver a transformar la urea en amoníaco en ión amonio amoníaco que se puede excretar se puede excretar o se puede recaptar y otra vez ser detosificado por el hígado esto en condiciones normales no pasa nada en condiciones en las que el hígado es deficiente es decir es un hígado con problemas lo que puede pasar es que si hay demasiado crecimiento de gérmenes en el intestino en estas personas que su hígado no detosifica bien la urea hay un aumento de amoníaco en sangre y este aumento de amoníaco en sangre puede dar incluso a coma hepático dar lugar a coma hepático esto hace que se utilicen antibióticos en estos casos de coma hepático para destruir las bacterias intestinales y hacer que baje un poco los niveles de amoníaco en estos casos en los que hay una deficiencia hepática importante otra forma de no ser tan drástico sino atacar a la flora intestinal sería prevenirlo prevenirlo de manera que usemos compuestos que aceleren el tránsito intestinal de manera que no se forme que no haya ese acúmulo de gérmenes tan altos bueno y aparte de la producción de toda esa producción metabólica muy importante vamos ya a lo que se trata de la eliminación de compuestos por medio de la bilis que es la parte que nos interesa ahora con respecto al tracto digestivo es decir hay una parte metabólica muy importante pero vamos a ver la detoxificación la detoxificación de productos va a comenzar primero por la captación de los productos el hepatocito por la membrana basal tiene una gran cantidad de transportadores estos transportadores captan los tóxicos dentro del hepatocito y dentro del hepatocito se van a transportar también por proteínas transportadoras y después vamos a tener unos enzimas que los vamos a clasificar fundamentalmente en tipo 1 y tipo 2 las reacciones de tipo 1 son las hidrosilaciones generalmente colocamos compuestos OH a los tóxicos y estas reacciones están mediadas por el citocromo P450 este citocromo P450 cambia modifica los productos en primer lugar en segundo lugar hay reacciones de tipo 2 y esta reacción de tipo 2 lo que hacen son estos productos que están modificados es decir lo primero tenemos un compuesto este compuesto pasa a ser un compuesto modificado al ponerle grupos OH y cambiarlos pues el compuesto cambia de forma y en segundo lugar se le va a unir a esterificar otras moléculas fundamentalmente sulfato ácido glucurónico glutatión y aminoácidos es decir que esta molécula se le van a unir una o dos partículas de o sulfatos o ácido glucurónico o glutatión también los aminoácidos vais a ver que las sales biliares se le unen aminoácidos muchas veces lo que sucede en algunos casos con respecto a los tóxicos es que no hay las mismas cantidades en los hepatocitos de enzimas de tipo 1 y enzimas de tipo 2 y a veces este compuesto intermediario que se produce cuando se hace la reacción de tipo 1 es un compuesto tóxico ¿qué es lo que sucede? pues que si tenemos pocas enzimas de tipo 1 por ejemplo tenemos enzimas de tipo 1 estas dos al revés tenemos muchas enzimas de tipo 1 pocas enzimas de tipo 2 vamos a poner enzimas de tipo 2 tenemos pocas cuando llega un tóxico si tenemos un tóxico que llega en poca cantidad esas enzimas de tipo 1 lo modifican y a renglón seguido estas enzimas de tipo 2 lo conjugan y se eliminan ningún problema el problema está cuando ese tóxico lo tomamos en grandes cantidades porque si tomamos ese tóxico en grandes cantidades fijaros que lo que pasa es que como tenemos muchas enzimas de tipo 1 se produce mucho compuesto intermediario que es tóxico y las enzimas de tipo 2 no dan abasto a conjugarlas por lo tanto tenemos una lesión basada en que vamos a tener un exceso de estos productos intermediarios de estos metabolitos y es lo que pasa algunas veces y algunas personas que tienen intolerancia para algunos tóxicos pues a veces es que tienen un desequilibrio entre unos tipos de enzimas y otros y estos compuestos intermediarios son los que producen el problema bien a continuación si los compuestos si estos compuestos que están esterificados son hidrosolubles muchas veces pasan otra vez hacia los sinusoides hay transportadores en los sinusoides que los pasan hacia la sangre si son liposolubles lo que sucede es que hay transportadores que los exportan hacia la bilis por lo tanto la excreción en general de compuestos liposolubles suele ser hacia la bilis aunque muchas veces ya veréis que hay transportadores que transportan hacia la bilis pero también pueden pasar ese mismo compuesto un poquito hacia la sangre si primero tipo 1 y después tipo 2 si el orden es primero tipo 1 y después tipo 2 ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo se detoxifica? realmente los dos procesos son procesos importantes para la detoxificación ah, los cuerpos cetónicos bueno, los cuerpos cetónicos no son tóxicos no los cuerpos cetónicos son productos estos son tóxicos exógenos o compuestos como puede ser la bilirrubina ya veis que la bilirrubina también no, los cuerpos cetónicos la glucosa las proteínas están dentro del metabolismo normal ¿vale? o sea los cuerpos cetónicos son tóxicos en mucha cantidad en poca cantidad también son beneficiosos son beneficiosos en mucha cantidad son ácidos ¿y lo que pasa a la bilis o al sinusoid es la biología ¿lo que pasa al sinusoid de la bilis está mejorado al menos ya es un compuesto que ha pasado por la fase 1 y por la fase 2 y a partir de la sangre se puede eliminar seguramente por el riñón y a partir de la bilis se elimina el tracto digestivo y por lo tanto por las heces en algunas circunstancias a lo mejor recaptamos pero se recapta algunas cosas otras no realmente recaptamos si tenemos transportadores que recapten si no tenemos transportadores que recapten esos compuestos no se recaptarían